Tengo palomas, palmatos preparados, micheladas, amigo. ¿Puedo preparar algo? Una michelada, un flamato, una paloma. A mí se les entojan los dulces. ¿Son almendras? Sí, pruebe la mía. Tengo nuez, también se gusta. ¿Y la misma? Esa es nuez, esta es almendra, tengo un cacahuatl. ¿Qué vale el de... ¿Qué vale el de... La chica está en 100, la mediana en 120 y la grande en 200. Le puedo poner michel, también, si gusta. ¿200, la grande? ¿Eh? ¿200, la grande? ¿Ya me meten esta, sí? ¿De la grande? Sí, por favor. ¿Y las bolas estas son de tamarindo? Sí. ¿Y qué valen? En 50 pesos la pieza mía. Que no le queden guacos. Mira, también está haciendo las semillas. Es mucho, ¿verdad? Nomás una grande, ¿verdad? No sé qué estás haciendo. Nomás un grande, pide. ¿Ese cuál es? A ver, señorito, enséñame sus brazos. No, sí, que no se le ponga el tiro al marido, ¿por qué? No, 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 no me va a creer, pero ¿cómo batallo con las bolsas de aquí? Sí, porque ya tiene. No, ya, Karen. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque de tanto dominearle. Sí, me dicele, ¿no? También le va a ver, señorito, se lleva sus brazos. Sí, mi amor. ¿Tú tienes bolsas? Sí. ¿Sí?